¿Qué ando? Es tema personal, es tema personal y no tengo ninguna opinión al respecto. ¿Algo más? No, pocos los veo hoy, ¿no? Se anunciaba hoy la llegada de nuevas vacunas, este... Ay, ojalá. Para febrero. Ojalá. Pues sobre todo vacunar a todos los que nos faltan del sector salud, que es lo más importante, ¿no? Digo, la segunda dosis a los 8,800 que llevamos, este... Y el resto, ¿no? Tenemos el promedio de 20,000 trabajadores del sector salud en los hospitales, en los centros de salud. Ojalá que llegue lo más rápido posible, ¿no? ¿Cómo podrían modificar el plan de la Feria Nacional de San Mar? No, bueno, ya la feria en abril no hay, ya esto va a depender mucho de la vacunación. ¿Qué opina de la declaración de ayer del presidente de la República, donde dice que a pesar de que se contagió de COVID, pues no va a usar cubrebocas? Ya no es sorpresa, nunca ha usado. Si antes de vacunarse no usaba, ahora menos. Digo, siempre creo que nuestros mandatarios o su servidor, tenemos que mandar un mensaje siempre de hacer lo que le pedimos al pueblo. Si le pedimos a la sociedad que haga algo y nosotros no lo hacemos, es ilógico, ¿no? Digo, yo creo que la incongruencia ante todo. ¿Se tendría que hacer obligatorio el cubrebocas? Para nosotros la verdad es que es obligatorio, siempre hemos estado exhortando, 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 y siempre he dicho, y la verdad es que si ves más del 90% de los aguascalienteses ya con su cubrebocas, pues en serio que ha funcionado y, bueno, eso nos permite tener menos contagios. Digo, hemos tenido rachitas complicadas, pero sin duda el traer el cubrebocas, pues evita, evita. ¿Y qué va a pasar con los decretos? ¿Van a continuar? Ahorita no, ahorita manejémonos con el indicador, el indicador. ¿Cómo está el indicador? Mañana se los vamos a conocer, mañana tengo mesa de salud, entonces vemos cómo está el indicador, cómo está la ocupación, que a mí siempre me preocupa el tema de la ocupación, y entonces la ocupación, pues vamos, estas dos semanas, si disminuimos algunos porcentajes importantes, y bueno, mantenernos así. El indicador mañana lo planteamos y seguramente con esa va a ser nuestra tablita de regular. ¿Los medicamentos, gobernador, han estado llegando ya con más regulación? Con más, o sea, también ahí sí, siempre es reconocido, ¿no? El Insabi nos ha ayudado una parte y nosotros, bueno, nunca dejamos de hacer los pedidos necesarios, urgentes, digo, para salud, todo es urgente en este momento, entonces compramos y nos llegan las dos cosas, pero no estamos en crisis en este momento, que es algo que tenemos que estar previendo todos los días. No, no, absolutamente no, hasta que ya la propia Secretaría de Salud establezca alguna medida específica que tenga mayor conocimiento de la cepa, la verdad es que no hemos planteado nada de eso. ¿Listo, chavos? ¿De los funcionarios ya le presentaron licencia de residencia al cargo? La ley que lo marca el día 6, 7 de marzo, creo, 7 de marzo, entonces, sin duda, la última semana de febrero ya plantearía los últimos cambios que tendré para mi gobierno, ya para cerrar el periodo electoral más el año próximo que también será electoral. Entonces, espero hacer los ajustes ya en la primera semana de marzo, todos los necesarios para cerrar ya con lo que me quede. ¿Cuáles son los funcionarios que van a salir? Los últimos días daré, o los últimos días de febrero, los primeros días de marzo, estarán planteando quién se va y quién se queda. ¿Es un efecto a la sinergia del gobierno del Estado? No, no nada, la verdad es que ya los proyectos están consolidándose, son proyectos que vienen trabajándose de uno o bien hasta de cuatro años, como el de movilidad, pues es de cuatro años y es un proyecto transeccional, entonces darle continuidad a lo que está programado y los que están arrancando, como el proyecto de Pulgas, pues también ya está muy consolidado, que es la última obra más fuerte que se tiene. Gracias, chavos.